From this day forward, it's going to be only America first. Estados Unidos desplegará tropas adicionales en el Medio Oriente a medida que aumentan las tensiones con Irán luego del ataque aéreo que mató a Qasem Soleimani, el comandante de la fuerza élite de la Guardia Revolucionaria de Irán. Tras los disturbios en la embajada de Estados Unidos en Bagdad el 31 de diciembre, fueron desplegados 750 soldados y dijeron que eran posibles despliegues adicionales. Esto significa el envío de alrededor de 3.000 soldados. El presidente Donald Trump declaró este viernes, el general Qasem Soleimani ha matado o herido gravemente a miles de estadounidenses durante un periodo prolongado de tiempo y planeaba matar a muchos más, pero fue atrapado, fue directa e indirectamente responsable de la muerte de millones de personas, incluido un gran número reciente de manifestantes asesinados en su propio país. Si bien Irán nunca podrá admitirlo, Soleimani fue odiado y temido dentro de su país. No están tan tristes como los líderes dejarán que el mundo exterior crea. Debieron haber salido de él hace muchos años. Según el Pentágono, Soleimani desarrollaba planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región. Por su parte, Irán prometió fuertes represalias tras el ataque que mató al general de mayor rango de Teherán, quien era además el arquitecto de sus intervenciones en Oriente Medio. Este incidente disparó las tensiones entre las dos naciones rivales. Luego de estas amenazas, momentos de pánico se vivieron en varias partes del mundo. En Texas, un ataque con arma blanca dejó a una persona fallecida y a tres más heridas. Sin embargo, las autoridades no han dado mayores detalles sobre el atacante o las víctimas y tampoco han informado sobre el motivo del ataque. También en Francia, una persona murió y otras tres han resultado heridas en un supuesto ataque terrorista. El autor del presunto atentado fue abatido por la policía tras acuchillar a las víctimas en un parque cerca de París. Ante esto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió que la ciudad podría ser blanco de ataques terroristas. Agregó que están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Gracias por ver el video.